Mariana Nanis estuvo en la presentación de Separada a los 50, el libro de su amiga Mónica Luparelli Prado. No hablo nada, no digo nada. Yo no presento libros. Yo te puedo hacer una biblioteca, señaló la mediática, cuando la abordaron los periodistas. Voy a explicar una sola cosa. Dime a la presentación de un libro y tienen que respetar a la persona que lo escribió y a mí. Todos son unos maleducados, disparó contra los cronistas e intentó irse del lugar, cubriéndose con un tapado de piel. Esperen un poco, vamos a hacer una cosa. No me separe de Claudio, Canigia, no estoy en bancarrota y no hablo más nada. No está bien, me tengo que ir. ¿Por qué no me dejan estar tranquila ahí adentro y comer un pedazo de sushi? Hace 30 años que me vienen separando, concluyó Nanis en medio de un escándalo y un griterío absoluto. ¡Suscríbete al canal!